¿Dónde estabais el 28 de julio? Estuviérais de vacaciones o trabajando, ese fue el día de sobrecapacidad de la Tierra. ¿Y qué es eso? Pues es el día en que agotamos los recursos naturales que el planeta genera para todo el año. Eso significa que hemos agotado los ahorros de todo un año. Se acabó. El cálculo es sencillo. Se dividen los recursos que tenemos entre la huella ecológica de las personas y se multiplica por 365. Cada año celebramos antes este día. Y eso no es bueno. El 29 de julio empezamos a consumir los recursos de 2023. Nuestra hambre de materia prima y de energía es inagotable. Pero nuestro planeta sí es limitado. Pues sí, esa es la realidad, la triste realidad. Vivimos por encima de las posibilidades de nuestro planeta sin pensar en el mañana. Pero existe una manera de empezar a arreglar la situación. En el programa de hoy hablaremos de bioeconomía. Pero antes de explicar lo que es y cómo se aplica en la práctica, empecemos por aclarar lo que no es. Lo contrario de bioeconomía circular sería economía lineal. Usar y tirar. Pues es una economía más tradicional que se basa en el agotamiento de recursos y que no se usan recursos biológicos. Un ejemplo más tradicional sería la economía basada en el petróleo. Pues lo que no es bioeconomía es despilfarrar o no aprovechar los recursos biológicos que tenemos disponibles. La economía. La economía. La economía. La economía. La economía. Acabamos de escuchar lo que no es la bioeconomía. Te voy a pedir que me definas, por favor, lo que es. ¿Qué es la bioeconomía? La economía. La economía, bera adiera zabalenean da, economía, baina beti ere lehen gaiak biológicoak izanik. Oso zabala. Horretxegatikan guk né izan de guk berde finitu. Zer da bioeconomía guretzat, ¿es? Zer izan berkolu ke bioeconomía. Guretzako bioeconomiak izan berdu jasangarría eta zirkularra. Horrt ikan izango da benetan erabil garria. Seguramente todo esto se entienda mejor con ejemplos. Veamos el primero. Esto es un frigorífico. Esto es una cámara de cultivo. Cámara de cultivo. La protagonista del primer ejemplo es una microalga. Proviene de las marismas de Poveña, cerca de Músquiz. Y es capaz de convertir en fertilizante la salmuera que se desecha en la elaboración de conservas de pescado. Sonia, esta es vuestra plantilla, por así decirlo. Tenemos bacterias y levaduras, las tenemos en colección, pero fundamentalmente estamos trabajando con microalgas. Con microalgas de diferentes orígenes. Microalgas muchas veces que aislamo nosotros mismos. Y en el caso de nuestra amiga de Poveña lo que hacemos es transformar aguas de procesamiento de la industria pesquera. En concreto lo que utilizamos son salmueras, que son el agua en la que se cuece el pescado que luego nos comemos en conserva. Esta salmuera tiene restos de pescado, tiene restos de proteínas, pieles y otra materia orgánica. Y lo que hace es consumirlas, asimilarlas. Las convierte en algo útil, valioso. ¿En qué las convierte? Quizás en microalgas. En el caso de las microalgas la aplicación más convencional o la que está mejor arraigada es la utilización en alimentación. En alimentación humana y en alimentación animal. Pero sin embargo en NECER estamos trabajando en una aplicación un poquito más emergente, que es la formulación de fertilizantes. En NECER llevamos trabajando muchísimo tiempo en desarrollar tecnologías y conocimiento para aprovechar la biomasa, los subproductos y los residuos que se generan en el sector primario. Al final con tecnología lo que intentamos es producir productos de alto valor añadido que al poder ser vuelvan a entrar a nuestro sistema, a nuestro sector. Por ejemplo, los fertilizantes. Este contexto, en el contexto que estamos viviendo, esto cobra especial importancia por la subida de precio que han tenido los fertilizantes y por la escasez que hay. Otro ejemplo. En este proyecto se utilizan residuos de café para conseguir uno de los objetivos de la bioeconomía. Reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. El pienso que se da a las ovejas lleva diferentes proporciones de borra de café. Quieren comprobar si así los eructos de las ovejas contienen menos metano. Ahí tienes, míralo, míralo, míralo. Ahí va. ¿Lo ves? Los pozos de café tienen una serie de componentes, como son los taninos y las melanoidinas, que hacen que las poblaciones que habitan en el rumen sean más eficientes en cuanto a la fermentación que producen. Es decir, la cantidad de metano que se produce depende de la eficiencia de la fermentación. Si la fermentación que se produce en el rumen es más eficiente, menos metano se va a producir. No es cuestión de broma, aunque la imagen sea chocante. El efecto del metano sobre el calentamiento global es 28 veces mayor que el del CO2. La reducción de las emisiones de metano es la vía más rápida para frenar el calentamiento global y de ahí la importancia de este tipo de proyectos. Por lo tanto, este ejemplo es beneficioso por partida doble. Se reduce el efecto invernadero reutilizando subproductos. El punto de partida de las cadenas de valor en bioeconomía son sobre todo subproductos del primer sector. Por eso, Néiker coordina junto con el BRTA el Grupo de Bioeconomía. Néiker no que erabiliko ondaki nitza o esango de nuke circularitatea bukatuko dela ondaki nitza erabiltzen es degunetik. Dan a lehen gai edo bigarre maiako gai dan momentutikan. Un amigo mío decía que el tema de los residuos se arreglaría cuando los residuos se convirtiesen en materia prima. No sé si esa es la base de la bioeconomía. Hori da, hori da, hori da. Eta bizitza asko dituztenien katuago ezela, ¿esta? Ahorrenego gauza esango litzake gutxiago sortzea. Baina baita ere, ondaki niohi horrei, bigarren, irugarren eta laugarren bizitza bat topatzea. Zergatikan horrela, beti ere, materia lehen gai oiek gutxiago esplotatuko dituz, genituzke alegilla. Naturatik ez genituzke aterako. Hordago garantzia. Europa quiere ser en 2050 la primera zona climáticamente neutra del mundo. La clave para un futuro más limpio está en la bioeconomía. La Comisión Europea ha firmado el Pacto Verde, una serie de propuestas con las que poner freno a la actual crisis climática y a la degradación del medio ambiente. El primer paso es reducir las emisiones de efecto invernadero de aquí a 2030 en al menos un 55%, a través de medidas en materia de clima, energía, transporte e incluso fiscalidad. Entre sus objetivos está aumentar la eficiencia energética e incrementar el aporte de renovables al mix energético hasta el 40%. La Unión Europea quiere convertirse en una economía moderna, eficiente en el uso de los recursos y competitiva. Lograr los objetivos deseados garantizará dejar de emitir gases de efecto invernadero, un crecimiento económico no asociado al uso de recursos y un equilibrio en el que no haya personas ni lugares que se queden atrás. La Unión Europea La Unión Europea Como se ha apuntado al inicio del reportaje, el gran reto de la bioeconomía es encontrar alternativas a las materias primas de origen fósil, alternativas biológicas, sostenibles y circulares, porque de lo contrario no sería bioeconomía. En el Centro Tecnológico Geiker trabajan en ello. Todos estos materiales y productos, la mayoría bioplásticos, han sido sintetizados a partir de materias primas extraídas de la biomasa. Desarrollar cuerdas de acuicultura, de cultivo de mejillón. Todos esos recursos para transformarse en los productos finales que queremos necesitan una serie de procesos que extraigan los elementos que se van a combinar luego para obtener esos productos y que son bioprocesos normalmente, procesos que son catalizados por enzimas, por bacterias y que se basan en fermentaciones, donde se extraen esos elementos con los cuales se pueden producir todo tipo de productos. Productos químicos o productos alimentación, productos farmacéuticos o materiales, que es un poco lo que más trabajamos en Geiker. Este es uno de esos bioprocesos, la biotecnología, otra vez, aliada de la bioeconomía. Estos son bacterias, viven en un residuo, el lactosuero que genera la industria láctea. Las bacterias, a medida que se alimentan del suero, acumulan bioplástico, un poliéster concretamente. Las que están en azul ya han hecho su trabajo. La escala es importante. El proceso se replica en este fermentador de unos 3 litros. La idea es jugar con ciertos parámetros, concentración, temperatura, pH, para identificar la forma más eficaz de acumular bioplástico. Falta un último paso y probablemente el mayor reto de la bioeconomía, convertir lo que sucede en el laboratorio en industria, construir una biorefinería. Un problema principal es que esos procesos, bioprocesos, tienen que tener un escalado. Un escalado para la producción de esas fermentaciones, esas hidrólisis, que trabajes con grandes cantidades de biomasa, que puedas trabajar incluso con biomasas distintas y que te enfoques en poder obtener productos diferentes. Entonces, es lo que se llama una biorefinería. Seguramente, lo primero que nos viene a la mente al oír la palabra refinería es una planta que extrae del petróleo diferentes productos. Algo parecido es lo que la bioeconomía pretende, pero sin petróleo. Aquí el punto de partida es blanco. Varios centros de la red BRTA se han unido para aprovechar al máximo el lactosuero y han logrado extraer, a través de diferentes procesos, varias materias primas. Ácidos grasos para hacer bioplástico, proteínas para recubrimientos de pantallas, poliuretanos para fabricar adhesivos o componentes para la fabricación de piensos y fertilizantes. Estábamos hablando en torno a unos 30 millones de litros. Y este líquido, para muchos productores de queso, llega a ser un problema de gestión porque no saben qué hacer con él. Y, sin embargo, es un recurso muy interesante porque tiene muchísimos nutrientes que se podrían usar en sectores muy diferentes, no solo en la alimentación humana y también animal, sino también en sectores como la cosmética, la energía, los biomateriales, farmacia, etc. Y, bueno, pues un poco el tema principal es no centrarse en una única solución porque normalmente una única solución no puede dar salida a toda la cantidad de un subproducto que se genera. Entonces, lo importante en este caso es complementar unas soluciones con otras. Así, el objetivo de las llamadas refinerías integrales es aprovechar el mayor número de fracciones de la biomasa para convertirlas en alternativas a las materias primas de origen fósil, utilizando para ello toda clase de subproductos biológicos. Otro factor a tener en cuenta en la bioeconomía es la biodegradabilidad. Este concepto está estrechamente relacionado con la circularidad. En Geicker incorporan esta característica al desarrollo de bioplásticos. Cuando el reciclaje mecánico o químico no es posible, el nuevo material debe desintegrarse sin dañar la naturaleza. En este horno de incubación miden la degradación de los bioplásticos que producen y su conversión en compost. Introducís diferentes muestras de plástico, trocitos para comprobar que desaparece en la naturaleza, se integra. Y no solo que se desintegra físicamente, sino que se transforma realmente en CO2, agua y sales minerales, que es lo que se monitoriza. Y en el caso del material este en concreto, pues estaba, para que te hagas una idea, casi toda la vasija llena de trocitos. Y lleva un mes y medio, no llega a dos meses. Y ya está prácticamente en un porcentaje muy alto de biodegradabilidad. Pero estaba como casi toda la vasija, en un porcentaje muy alto, eran trocitos de plástico. Este, por tanto, sería el final. Uno de los finales de los productos procedentes de la bioeconomía. Sabemos que el origen de estos materiales es principalmente el primer sector. Pero la idea es que el resultado llegue a todos los sectores. La bioeconomía es una realidad con más de una dimensión. La bioeconomía es una realidad con más de una dimensión. Y ya está, ya está, esta, ya está. Está, ya está, ya está, ya está. That's... La bioeconomía es esta. Ya está, ya está. La bioeconomía es una realidad. Y ya está, ya está, ya está. Y ya está. La cadena de valor de la bioeconomía requiere, como hemos visto, materias primas, procesos y el propio producto. Pero falta el último eslabón. ¿Aceptará la gente los productos de la bioeconomía? ¿Los comprará? En ASTI trabajan para averiguarlo. Utilizan diferentes medios y tecnologías para medir esta aceptación. Sí, nosotros desde ASTI tenemos diferentes grupos de investigación, pero efectivamente en el que yo trabajo, que es el Laboratorio de Análisis Sensorial y Estudios del Consumidor, nos centramos mucho en saber qué es lo que piensan al final estas personas que, como tú dices, son las que van a terminar consumiendo esos productos del mercado, qué es lo que piensan, qué les gusta más, qué no, por qué, sobre todo esos motivos. Entonces sí, nos centramos mucho nuestra investigación en esos aspectos. Además de métodos tradicionales como cuestionarios, entrevistas o dinámicas con Focus Group, emplean también tecnologías innovadoras. Aquí están utilizando técnicas procedentes de las neurociencias. Este software es capaz de averiguar si a la consumidora le ha gustado un producto, leyendo e interpretando la reacción de la cara. El eye-tracking es capaz de medir dónde y cuánto tiempo se posa la mirada, por ejemplo, para saber si se presta atención al etiquetado sobre sostenibilidad. Porque al final son aspectos que está muy bien tener esa motivación y ese interés, pero al final tienes que ser capaz de pagar y de comprar ese producto en el supermercado. Es una información que también es necesaria. ¿Qué es el objetivo de la economía? Gure ardura bada sortu dezakeguen hori merkatuak onartzea. Merkatuak haintzatartzea, eta ez a teak, zergatik anez detera bileko plastiko biodegradagarri eta circularra, esau garri berdinabalin baditu beste honekiko. Egunero ere bilidetena gaur egun arte, baina erregai fosietatik datorrena, eta asko eskutsa garriago dana. Horretarako, nahi ta eskolana da, merkatuak dauden erabiltza joiet hori errealitate bat dela, eta gaine asko nuragarria dela, erapuztea. Eza seria la apuesta, eze es el camino a seguir. Esker gasko garbine. Esker gasko zuri. Orituau, esku hitz duen. Orituau, esku hitz duen. Las cuotas de pesca que se conceden cada año son objeto de polémica. La gestión inteligente de los recursos es imprescindible y los investigadores marinos trabajan para garantizar tanto la salud del mar como el futuro de la pesca. Durante seis semanas al año, el barco de investigación Celtic Explorer navega por la plataforma atlántica de Irlanda tomando muestras en distintos puntos. El equipo científico del Instituto Marino trata de averiguar si la pesca comercial es sostenible en esta zona. En este momento del año, básicamente estamos pescando para comprobar y valorar el tamaño de las diferentes poblaciones de peces y de todas las especies demersales, las que viven y se alimentan en el lecho marino. Comprobamos y estimamos si las poblaciones aumentan o disminuyen, y nos centramos en los peces jóvenes que acaban en los caladeros de pesca. Para la captura de muestras utilizan una red de arrastre que ha sido modificada para capturar peces pequeños. No son como las que emplean los barcos de pesca, que usan redes con mallas grandes para poder capturar solo peces maduros. Para los científicos, el muestreo de peces jóvenes permite pronosticar el tipo de capturas que habrá en el futuro. Lanzamos la red al lecho marino. Luego arrastramos durante 30 minutos. La recogemos y la vaciamos en la tolva. De ahí, los peces son trasladados a una sala especial donde son clasificados por especies. Los investigadores cuentan con un laboratorio a bordo. Clasifican los peces con rapidez, cogiéndolos de la cinta transportadora y colocándolos en cajas separadas. Se interesan sobre todo por las especies comerciales como el bacalao o la liba. Miden los ejemplares en una plataforma electrónica y esta información se añade a la base de datos que facilita la detección de cualquier error. De las especies comerciales tomamos longitud, sexo, madurez y otolitos de la cabeza, que nos indican la edad del pez. Es como leer la edad de un árbol en los anillos de un tronco. Los otolitos son pequeños cristales del oído que permiten calcular con precisión la proporción de peces jóvenes de una población. Gambas, cangrejos e invertebrados también contribuyen a vigilar la salud general del ecosistema marino. En la bandeja tenemos una buena selección de criaturas bentónicas que capturamos en el último arrastré. Nos indica el nivel de diversidad de la comunidad de animales en una estación y momento determinados. Sabemos que en esta zona estamos viendo cierto número de especies cada año. Siempre nos interesan la riqueza y diversidad de especies. Se registra todo lo que es atrapado por la red, incluso los residuos de plástico. Temperatura y salinidad del agua a diferente profundidad o el perfil hidroacústico del fondo marino son datos que se miden y se tienen en cuenta en las numerosas investigaciones coordinadas que se llevan a cabo en la costa del norte y oeste de Europa. Estas investigaciones se desarrollan en la misma época todos los años, normalmente de octubre a noviembre. Las realizan unos 10 países. Todos emplean protocolos, procedimientos y mecanismos de muestreo similares, aunque no sean exactamente los mismos. Supone mucho trabajo mantener a países independientes con diferentes idiomas, capacidades y recursos, siguiendo las mismas instrucciones todo el tiempo. Por lo que hay mucho trabajo de coordinación para conservar los estándares. En Copenhague, la capital danesa, el Consejo Internacional para la Exploración del Mar, ICES, examina todos los datos obtenidos y pronostica cómo serán los ecosistemas marinos en el futuro. Todos los países entregan sus datos de investigaciones y capturas a LICES. Luego son distribuidos a los grupos de trabajo, que son grupos científicos internacionales que reúnen la información y la introducen en nuestros modelos. El Consejo prepara recomendaciones para los responsables pesqueros. Estas sirven de referencia a la hora de restringir las cuotas o ampliarlas, en función de la situación de las diferentes especies. Sin embargo, los conflictos de intereses hacen difícil llegar a acuerdos generales. Hay grandes retos. Uno es intentar asegurarse de que trabajamos en asociación con la industria pesquera y con grupos ambientalistas para garantizar que la impresión general y la comprensión de los procesos son lo suficientemente buenas como para generar consenso en torno a nuestras recomendaciones. Los ambientalistas creen que las cuotas otorgadas no resultan sostenibles y los pescadores critican que los límites estrictos ponen en riesgo el sector. En el puerto de Chíborón, en el noroeste de Dinamarca, los pescadores dudan de las recomendaciones científicas. Aseguran que las capturas son mejores de lo previsto, pero que en aras de la sostenibilidad no les permiten aprovechar estos recursos al máximo. Los bancos de peces suben y bajan. Nosotros como pescadores tenemos que vivir con ello. Pero lo que de verdad es importante es que las recomendaciones son lo que vemos en el mar y a veces hay una gran diferencia. Está el cambio climático, tienes los bancos de Bacalao trasladándose al norte. Puede que sea el momento de modernizar la forma en la que se hacen las investigaciones. Los pescadores aportan también sus datos con ayuda de las nuevas tecnologías. Por ejemplo, en la subasta de pescado de Chíborón se venden de media 150 toneladas de pescado al día, todo por internet. Estos datos son valiosos para los investigadores y están a su disposición. Además, los científicos acompañan a los pescadores en sus salidas y realizan observaciones desde los propios barcos para ajustar los modelos matemáticos. Existe una buena cooperación, al menos en Dinamarca, entre las instituciones científicas y el sector pesquero. A veces hay palabras duras y desacuerdos, bastante a menudo, pero existe una buena cooperación. Mantener el tamaño adecuado de los bancos de peces es un objetivo común porque va en interés de todos. Todos lo apreciamos. Al fin y al cabo, la industria pesquera necesita poblaciones sanas de peces para sobrevivir.